Grupo Radiza, líder en comunicación, experiencia desde 1977, y la fuerza es... En un mundo donde la información deportiva tiene que ser objetiva, clara y concreta, los dos programas de radio más escuchados hacen fusión, para llevar a ti una experiencia que va más allá del deporte. Esto es La Fusión, Palco y Top Deportivo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Top Deportivo de Flamingo 93.7. Gracias por estar en sintonía con nosotros. También aquí saludamos a la gente que nos sigue a través de Palco Deportivo por la Lupe 98.9. En este miércoles, descubrir el rating. Bueno, hoy estamos aquí sin Richie. Richie nos está haciendo falta en esta tarde de miércoles. Arreglando unos asuntos personales, arreglando unos asuntitos personales, y también de salud, ya para poder empezar esta próxima jornada número 4, para este próximo fin de semana del campeonato regional. Oigan, los saludo con mucho gusto. Detrás del micrófono, Michelle Arias, la voz femenil del deporte, contenta y lista en esta tarde de miércoles. Esta vez no es la cabina rosa, pero es una cabina muy parecida. Oigan, el día de hoy tenemos invitado de lujo. Ay, mira ya qué suave, ya me puedo ver aquí. Oigan, el día de hoy tenemos invitado de lujo aquí en la cabina. Vamos a entrar en unos momentos en entrevista con Jorge Nieves, director deportivo del equipo de Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana. Pero antes, déjeme platico, los próximos 45 minutos vamos a estar platicando de que ya inició la temporada de Grandes Ligas 2024. Además, bueno, para este próximo fin de semana arrancan los juegos de pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol y qué mejor que aquí en nuestro gran Estadio de Licias. También vamos a tener información a nivel nacional e internacional. Así que los invitamos a que estén en sintonía con nosotros. Si nos quieren mandar mensajes, saludos, dudas, el número de teléfono es el 639-123-2595. O nos puede llamar a cabina 639-472-0660. Un saludo a Richie, que aquí ya está conectado viéndonos. Aquí andamos, ¿eh? Sacando la chamba. Espero que todo bien, Richie. Oigan, vamos a empezar de lleno con nuestra entrevista. Está aquí Jorge Nieves con nosotros, director deportivo de Dorados de Chihuahua. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Muy contento, Michelle, de poderte acompañar. Un gusto estar siempre con los buenos amigos, la voz femenina del deporte. ¿Qué tal? Así es. Se escucha bonito, ¿verdad? No, se escucha muy bien. Me encantó. Oigan, Jorge, director deportivo del equipo de Dorados de Chihuahua. El día de ayer tuvimos reunión en Cabildo para la presentación de este equipo de Dorados de Chihuahua. Vamos a platicarle a la gente que yo creo que ya está muy empapada del tema sobre esta pretemporada que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Delicias. Pero para terminar de invitar a la gente, un proyecto Dorados de Chihuahua que no es nada más de la ciudad de Chihuahua. Es un proyecto en el que ya entramos todo el estado de Chihuahua. Platícanos poquito. Desde la concepción del proyecto, así fue la planeación. Es el equipo de Liga Mexicana para el estado de Chihuahua. Sabemos que la extensión territorial de nuestro estado es inmensa, pero aún así la pasión por el béisbol lo es a medida. O sea, es igual de inmensa. Delicias está a 40 minutos, Cuauhtémoc está a 40 minutos. Más o menos, depende de quién maneje. Minutos más, minutos menos. Lo hemos visto a través de los años, Michelle. Si la gente viaja cada fin de semana a seguir a su equipo de Liga Estatal, con el mismo gusto los vamos a recibir en Chihuahua este año para recibir los Juegos de Liga Mexicana. Y como bien lo adelantaba ayer el dueño del equipo, es un proyecto que a próximos... Bueno, el proyecto llega para quedarse y a próximos años la forma en que va a crecer, en que va a escalar, es poder traer juegos de temporada regular a Delicias, a Cuauhtémoc. Y creo que este es un muy buen primer entre, el poder tener la pretemporada en tierras delicienses. Nos platicaban el día de ayer en esta rueda de prensa que hay que estudiarlo mejor, porque ahorita creo que entramos con paso muy rápido, a esta Liga Mexicana, a esta nueva temporada. Pero lo comentaba en el día de ayer, que el chiste, el plan de todo esto, es que en el 2025 se pueda jugar en un 40% en los diferentes estadios. Compartir sedes, llevar el béisbol a todo mundo. A ver, no seríamos ni los primeros ni los últimos que lo hacen. Vemos temporada a temporada dos laredos jugando en dos sedes. Yo creo que es más fácil llegar a Delicias que cruzar la frontera con los horarios del puente, con todo ese tema. Y sí, este año, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no se consigue? Porque los requisitos mínimos que pide Liga Mexicana no los daba ningún estadio. Entonces, la inversión para lograr que los estadios pudieran estar listos se enfocaron en el estadio monumental en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, habrá que buscar el proyecto, cómo hacerlo municipio, gobierno del estado, o el mismo Dorados, para poner en condiciones tanto el Estadio de Delicias como Cuauhtémoc para que puedan disfrutar de estos juegos sus aficionados. Oye, sí, Jorge. Decirle a la gente que un estadio de Liga Mexicana cumple con ciertos requisitos sí o sí para poder jugar ahí. Forzosos. Te comparto, mira, ha sido un detalle bien chiquito. Cuando se hizo mucho ruido, ¿te acuerdas? Que vino gente de Liga Mexicana a Delicias. Vino precisamente con esa finalidad de evaluar los estadios y ver qué se podía hacer. El dato, digamos, más quisquilloso y más simple que te puedo dar es los luxes de la iluminación. Se nos piden para un estadio de Liga Mexicana 1.500 luxes en infil, 1.000 luxes en outfield. El estadio de Delicias tiene 300. O sea, estamos hablando de una quinta, una sexta parte de lo que se necesita para jugar béisbol profesional. Aparte de eso, pisos especiales en dugouts, algún tema de entretenimiento en pantallas, los vestuarios, los vestidores, pero así, forzoso, digamos, para jugar mañana, pues la luz es el principal impedimento. Tenía entendido que hasta el tipo de pantalla de las medidas también es... Es correcto, hay un mínimo. Oye, ¿y cuánto dinero se le está inyectando en esta ocasión al Estadio Monumental? Uy, estamos hablando de poquito, más de 45 millones de pesos. ¿Cuándo se planea que esté listo el Estadio Monumental? La idea principal es que esté listo el 30 de marzo, que no lo pudieran estar entregando el 30 de marzo. Te soy sincero, he estado supervisando los avances, hemos estado acompañando a la gente... Una fotito, ¿no traes? ...de que la está haciendo... Sí, sí traemos, ayer lo aportamos a la liga. Este, 5 o 6 de abril. 5 o 6 de abril. Mira, ¿qué te puedo decir? Las luces ya están instalando. El pasto hoy empezaron a desenrollar. Lo pesado eran las terracerías y donde pareciera que no... Sí. ...que no se avanza. Las pantallas, personalmente estuve con ellos el jueves, ya para preparar la instalación. Llegan dos. Todo el tema de dogouts, todo el tema de mallas, ojo de bateador. Ya, digamos, todos lo están trabajando al mismo tiempo, ya marchas forzadas en esta última etapa para poder contar con un estadio de primer nivel. A mí me tocó verlo, creo, hace como un mes, más o menos. Y sí, ya estaban con el tema de quitando... Pues con lo de la terracería, sobre todo, que yo creo que es lo más tardado. Es lo más tardado y es donde menos avance se va a ver. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué andabas haciendo en Chihuahua? Unas juntas ahí. Ah, muy bien. Unos dime cigretes. Muy bien, muy bien. Oye, Jorge, arranca la pretemporada aquí en la Ciudad de Delicias este próximo sábado y domingo. Sí, Sara Peros de Saltillo nos visita completo. Dorados básicamente se encuentra ya también completo en su totalidad, reportando día a día a la Ciudad de Delicias. Vamos a contar con dos partidos, siete y seis de la tarde. Invitamos a la afición de Delicias que se desprendan un ratito del regional este fin de semana y nos acompañen a ver la calidad de béisbol que se va a jugar en la ciudad. Y listísimos. Después de eso se nos vienen juegos importantes. También viene otro equipo de Liga Mexicana de Ciudad como es Los Calientes de Durango o El Caliente de Durango. Caliente de Durango, sí. Así es. Interesante el nombre, ¿no? Híjole, bueno. Ahí, el que paga, manda. Bueno, sí, es verdad. Creo que hay poquita creatividad ahí en ese nombre. Pero entonces este próximo sábado y domingo recibimos a Sara Peros de Saltillo. Correcto. Y luego para la próxima semana, ¿entre semana? Martes, miércoles y jueves a Durango. Ok. Si no me equivoco, el viernes viene Camargo, viene Mazorqueros aquí. Sábado y domingo viajamos a Moncloa. Jueves de la siguiente semana contra los poderosísimos Algodoneros. Viernes en Camargo contra los Mazorqueros. Sábado pendiente. A ver si Algodonero se anima a jugar un segundo juego. Sabemos que sus temas del regional se los impide, pero bueno, creo que vale la pena. Es un buen termómetro para ver cómo andan, para darle un espectáculo a la afición. Creo que no muy seguido existen estas oportunidades y digamos ese día está abierto. Si todo marcha bien y el Estadio Chihuahua estuviera listo, habría un último juego contra los Dorados del Estatal en Chihuahua. Si no, van a recibir a los Dorados de Chihuahua también aquí en Delicias. Ok, entonces es un hecho que se estarían enfrentando contra, pues adelantando poquito, que no sabemos si así vaya a ser, pero podemos llamarlo como una preselección de Algodoneros y una preselección de Dorados de Chihuahua, porque en realidad no... El único que dice que ya es su selección y que nos va a ganar es Camargo, con mi buen amigo Macarty. Sí, claro. Fiel a su costumbre. Fiel a su estilo. Fiel a su estilo de ser un poco polémico. A sus amigos que se disfruta verlos cada junta. Sí, claro. Y que entrevistarlos también es una chulada, la verdad. Es súper divertido, mi amigo, pero fíjate que cumple. Luego lanza esas amenazas y te las cumple. Bueno. Oye, Jorge, nos preguntan mucho, desde que el día de ayer se va a conocer este tema de la pretemporada, ¿totalmente los juegos como locales van a ser aquí en Delicias? Totalmente, exceptuando si el Estadio Chihuahua llegara a estar en condiciones contra Dorados sería ya para regresarle poquito a nuestra afición de la capital. Pero sería el último, ¿no? Es el último. De no ser así, vamos aquí. Ok. Oigan, vamos a nuestro primer corte, que es con nosotros. Continuamos aquí en entrevista con Jorge Nieves, director deportivo del equipo de Dorados de Chihuahua. Vamos a corte y volvemos. Neuma Energy te ofrece una estación de servicio con el mejor precio en gasolina y diésel. Además, contamos con equipo especializado para el traslado del combustible hasta tu negocio. Visítanos aquí en Delicias, en Avenida Río Chubiscar Norte 404, y en Chihuahua Capital nos ubicamos en calle Colón, número 110, Colonia Centro. Teléfono 639-106-9899, portadora Neuma. ProDiet, descubre las tres razones para probar ProDiet. Mayor salud digestiva, mantente activo. En Avenida Plutarco, Elías Calles Oriente, 1184, interior del complejo mercantil agrícola, 639-472-3093. Si mencionas este anuncio, te hacemos un descuento ProDiet. El mejor sabor es ProDiet. 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 Proveedora de Maderas de Delicias. Tiene todo para la industria mueblera. MDF, aglomerado, madera, chapas, todo lo que necesite para hacer realidad cualquier cambio. Con gusto le atendemos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6 y media. Los sábados de 8 a 1 y media. A sus órdenes en Avenida Séptima Poniente 609 y sucursal en calle Central Sur 507. Proveedora de Maderas de Delicias. Una empresa. En Flautas y Flautas ya tenemos Bisteca La Mexicana. Y el Biste Ranchero. ¿Dónde? En Flautas y Flautas. También el caldo de res. ¿Ya probaste las tortas? Las tortas de pierna. En Flautas y Flautas te esperamos. Hay una gama de productos para que comas y disfrutes el rico sabor y el rico sazón de Flautas y Flautas. Y no se te pase a probar las gorditas rojas en Flautas y Flautas. Las tortas Lala son de pierna. Ya nos conoces. Flautas y Flautas. ¡Porquer Buffet! El estilo diferente de preparar la carne de puerco. ¡Porquer Buffet! También tenemos desayunos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¡Porquer Buffet! Estamos frente a la roca, en frente del tractorcito. Por la avenida nuestra gente, lo más rico y sabroso en delicias. ¡Porquer Buffet! ¡Atácate Matías! ¡Abierto de lunes a domingo! ¡Porquer Buffet! En la mañana el desayuno y por la tarde la rica comida de puerco. Porque en Porquer Buffet, por solo 169 pesos, comen lo que quieres. ¡Porquer Buffet! Barbacoa a la placa en delicias. Ahora en el sector norte. Barbacoa a la placa. Estamos en la Plaza Mataza. Barbacoa a la placa. La rica barbacoa de pecho, de cabeza y mixta. También el consomé. Y además, los taquitos de filete y las tortas de filete. Con queso gratinado o bien con champiñones. Barbacoa a la placa. Ahora en el sector norte. En la Plaza Mataza, frente a la Cruz Roja. Si te gusta tener momentos inolvidables con tu familia, escucha esto. Cervecería 19. Con el mismo precio para que te sea leve. Con los amigos o la familia. Después de un día largo en la oficina. Rica comida. Buenas bebidas. Paga poco y disfruta más. Palambre, palacer. Variedad en platillos y bebidas. Paga poco, disfruta más. Cervecería. Es una vaca contenta. Mi vaca lechera. Daleche pura y entera. Mi vaca lechera. Alco desalimenta. Mi vaca lechera. Produce y produce. Aunque ella no quiera. Tenemos todo lo que necesita para su estable ganado. Alimentos balanceados de primera calidad. Alco desalimenta. Cuida muy bien el ganado. Y en la comprimenta. Como he progresado. El mejor, el más rico y sabroso queso. Queso dos pinos. El queso tipo cheddar. Queso dos pinos. Estamos de regreso en Top Deportivo y Palco Deportivo. Aquí continuamos en entrevista con Jorge Nieves, director deportivo del equipo de Dorados de Chihuahua. Oye, Jorge, preguntas. Nos están preguntando sobre los vendedores en el estadio para los juegos de pretemporada. Ya ayer en la presentación se hizo mención que vamos a tratar de que esto sea lo menos perjudicial y al contrario, lo más que podamos apoyar a la comunidad de delicias. El trato en el que se quedó es la gente que ya participa vendiendo, la gente que quiera participar vendiendo en el estadio. Arrimense a los conductos que siempre lo han hecho durante la liga estatal y por ahí conseguimos el espacio. De igual manera para los medios, ¿verdad? Fue algo que quedó un poco claro el día de ayer porque... Totalmente. Cualquier medio que quiera transmitir estos juegos de pretemporada tiene las puertas abiertas. Bien, porque aquí somos medio... Van a tener inversión. Oye, Jorge, y lo que nos preguntaban ahorita, nos llamaban en corte precios. Que a mí me parecen... Pues voy a aventanear. Ni modo, me toca. A ver. Pero dan a conocer este juego de pretemporada entre indios de Ciudad Juárez, en el estadio de Juárez, en el estadio Juárez, contra Charros de Jalisco. Y los precios, investigándolos, están 150, 200 aproximadamente. Ayer nos dan a nosotros un precio para darlo a conocer al público, a la afición. Y nada que ver. Bueno, es que somos el equipo de Chihuahua. Entonces, tenemos que portarnos como el equipo de Chihuahua. Los precios, ¿qué te parecieron a ti? Compárteselos a tus audios. Escuchas, ¿qué te parecieron? A ver, estamos hablando de que 50 pesos es general. Bleachers. Butaca para la gente que nos escucha. Numerados, 80. Que no va a haber numerados. O sea, es 80 pesos todo el espacio que, digamos, tiene techo en el estadio Delicias. No se ponen numerados para que precisamente para que puedan aprovechar, llegar temprano. La gente que a lo mejor por tema de abonos no tiene acceso a un buen lugar. 80 pesos en cualquiera de esos lugares. Todas las gradas extras, 50 pesos. Así de fácil. Ok, súper. Nos platicaban también, nada más confirmamelo ya ahorita, si el tema de los bonos, pues sí sabemos nosotros, pero la gente que nos escucha, no. Aquí nos están echando carrilla con lo de los bleachers. Oye, Jorge, nada más para la gente que está en sintonía, ayer nos platicaban, y creo que hay que confirmarlo porque siento que quedó así un poquito al aire, porque la gente que compró su bono, que ya tiene su bono, se le va a respetar su lugar. Hay que comprar un boleto. La dinámica tal cual, no sé cómo va a ser, se está juntando mi gente de boletera con la gente de boletera de aquí del patronato. Lo que sé es que les van a dar la oportunidad de tener una compra anticipada. Creo que es un día antes, podría ser mañana, creo, y van a poder adquirir su boleto. Si es el mismo lugar, esos temas, lo desconozco totalmente, te lo digo así francamente, pero lo que se les va a dar es la oportunidad de poder adquirir un boleto antes. Ok, sí, porque en caso de que no te animes, pues ese lugar se tiene que llenar. Por supuesto, queremos ver lleno el estadio estos primeros dos juegos. Ok, interesante. Imagínate qué rico sería, o sea, que, a ver, la gente que está llegando al equipo vienen de todas partes. Yo creo que un venezolano, un dominicano, o un puertorriqueño, no tiene ni idea en la forma en que se vive el béisbol aquí en Chihuahua. Te lo platico como anécdota. Ayer me quedé once, once y media de la noche teniendo una reunión con algunos de los coach y uno de ellos platicaba las peculiaridades del béisbol en Chihuahua, que decía, a mí me tocó venir como jugador en la etapa anterior de Liga Mexicana. Me dice, y aquí hay un maestro de ceremonia que se sube a la caseta y ordena a todos y les empieza a gritar y los tambores no dejan de sonar. Parece que estamos en Japón. Y luego viene este tema que el otro decía, qué horror. Y luego el otro decía, no, qué horror, la adrenalina va para arriba. Entonces, creo que es un buen momento para que prueben esta parte de Chihuahua. Sí, claro, totalmente. Y yo siento que ya probar las mieles simplemente del béisbol estatal, el buen nivel que tú y yo conocemos, sabemos que se maneja, es totalmente otra cosa. Oye, Jorge, y ya platicando un poquito más del proyecto de Dorados de Chihuahua, mucho rumor, es parte de la polémica que está haciendo un equipo, bueno, es una liga ahorita en expansión, Dorados entra. Ya existía esta franquicia hace, ¿qué? ¿14 años? Más o menos, fue la última vez. Ok. Y se habla de que no va a ser un equipo competitivo porque, pues, somos nuevos, estamos entrando al quite. Yo en lo personal veo el roster y a mí me gusta lo que veo. ¿Cómo ves tú este proyecto? Mira, Michelle, creo que entramos en el mejor momento a la liga. La liga modificó sus reglas de un año a otro y es donde llegamos nosotros. Si hubiéramos tenido que salir a pujar por jugadores mexicanos, por jugadores ya establecidos en la liga, uno por uno, bueno, difícilmente te venderían a la gente más capaz y difícilmente te pondrían a tu disposición jugadores que te permitieran competir. Sin embargo, con la nueva regla de los 20 extranjeros, estás hablando que puedes salir por 20 agentes libres. 20 agentes libres. Y la verdad es que el escauteo que realizó Álvaro con la demás parte del equipo nos hace sentir muy, muy, muy cómodos con la parte de los extranjeros. O sea, realmente, si el roster es de 30, traes 20 nuevos y sales y buscas 10 al mercado. ¿Cuántos extranjeros planea traer el equipo de Dorados de Chihuahua? A este momento, a pretemporada, reportan 15. Salió una nota por ahí que alguien se equivocó y dijo, somos el equipo más mexicano de México y vamos a salir con 15. No, somos el equipo más competitivo de México. Y si tienen que ser 20, van a ser los 20. En este momento son 15. Ok. Ah, o sea, si podemos llenar las 20 plazas extranjeros, se van a llenar. A ver, ahorita tenemos 15, los muchachos están entrenando duro, hay gente que le está llenando el ojo al manager, al cuerpo técnico. Si al final de cuentas, en los reportes diarios, me dicen, a mí me sigue faltando un pitcher, me sigue faltando un jardinero, me sigue faltando un infil, vamos a ir por él. Oye, Jorge, yo creo que lo he platicado en el programa las semanas pasadas, esta temporada 2024 es un parte de aguas. Sí, totalmente. Va a ser, y yo creo que los dueños de los equipos no dimensionan lo que está pasando actualmente en Liga Mexicana, porque ya de aquí, pues, va a quedar como un... Estamos permitiendo 20 extranjeros y si no me equivoco, en la alineación puede haber únicamente un mexicano, ¿no? Ah, sin mexicano también. ¡Ay, ojo! Mira, es una liga profesional. Sí, es una liga profesional. Pero se llama Liga Mexicana. El libre... Bueno. Sí, digo, sí es parte... El Barcelona se llama Fútbol Club Barcelona y creo que juegan con ningún catalán. O sea, es una liga profesional y cada quien sale a competir, a darle un espectáculo a la gente, a inspirar a los jóvenes. Esa es la meta de Dorados, esa es la meta de Dorados, que en unos años podamos tener jugadores de Elisa, jugadores de Chihuahua, pero por el momento bajo estas circunstancias y para poderles dar un espectáculo, porque soy un fiel creyente que tu nivel de juego y el nivel de calidad de espectáculo que estás dando va ligada a la taquilla y no a la taquilla en dinero, sino a la cantidad de gente que entra al estadio. Para que este proyecto funcione necesitamos ganar juegos y necesitamos que la gente nos acompañe. Si logramos hacer esa dupla perfecta y lo convertimos en un tripoide con los medios, pues es la fórmula del éxito, pero si en este momento nos detenemos a hay que darle chance a este, hay que traer jugadores del estatal, bueno, este proyecto no va a funcionar. Bueno, tenemos bombas en los diferentes equipos de Liga Mexicana, está lo de Trevor Bauer, Robinson Cano, ¿quién más me está faltando? Carter, Billy Gregorius. Y luego pues bomba, lo de la llegada de Tano Elizalde al equipo de Dorados de Chihuahua en préstamo. ¿Hay alguien más, una bomba de algún extranjero que se esté buscando? Hasta el momento no, por ahí tenemos pláticas, sobre todo con gente que está terminando Spring Training en grandes ligas, si bien, como mencionas, ya inició en otro país la temporada, todavía hay quien está en sus campos de entrenamiento. Tenemos pláticas por ahí, pero mira, la estructura del equipo más que a bombazos, el tema de los extranjeros es bien sencillo, extranjeros que nos dejen sus mejores años en Chihuahua, no extranjeros de treinta y tantos años, no extranjeros que probaron un ratito grandes ligas y bajaron, sí traemos de esos, pero de veinticuatro años, de veinticinco años, que la ambición, que la ambición de ellos sea venir a tener un temporadón en México y que su contrato se vaya a Estados Unidos. Ese es el tipo de jugador que estamos buscando. Ahora, veteranos y de calidad, ya está aquí en Delicias Félix Dubrón, ganador de serie mundial, inclusive ganador de un cuarto juego con los Red Sox el año pasado, números más, menos, si me equivoco, ocho ganados, dos perdidos en todo el año. Bueno, vamos a nuestro último corte, digo, con Jorge, nuestro último corte con Jorge porque nosotros continuamos aquí, Jorge no se me va sin que nos enseñe las imágenes del estadio. Así que, no se preocupe, continuamos en palco deportivo y top deportivo, vamos a corte y volvemos. El más rico y sabroso queso es Los Pinos, el queso tipo cheddar, queso Los Pinos, productos lácteos Los Pinos, en la tienda grande, chica o mediana, el sabor está en queso Los Pinos, una quesadilla sin queso de Los Pinos es como un beso sin abrazo. Quesos Los Pinos, 621-475-0647, ventas, arroba, lácteos Los Pinos. Y nos vamos hasta el western. Yahoo! Mami mi momu, mami mi momu, vaca tan inteligente que tengo yo. Cuando le doy su alimento, sirve la marca al Codesa, dice mami mi momu, oh si, está feliz, mucha leche ya me dio. Mami mi momu, mami mi momu, al Codesa, el mejor, cubrimos todo el... Papelería y Centro de Copiado, Paper Sun. Nuevo local en prolongación, Avenida Río San Pedro Sur, número 3, en la diagonal de Ahorrera. Manda tus trabajos o pedidos al 639-106-1551 y solo vas a recogerlos. Aceptamos con tarjeta y facturamos. Horario ocurrido de 7 y media de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y de 10 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados. Papelería y Centro de Copiado, Paper... De Los Santos Restaurant. No esperes más, ven y disfruta del sazón de De Los Santos Restaurant y de la buena música acompañado de amigos. Celebra tu cumpleaños. Si llegas acompañado de 5 o más amigos, tu desayuno buffet es gratis. De 8 de la mañana a 1 de la tarde, la más rica birria. Solo los sábados y domingos en De Los Santos Restaurant. Calle Tercera Poniente, Interior Estacionamiento Soriana Mercado. De Los Santos Restaurant. Buen gusto. ¿Se le antoja una rica barbacoa, una birria, un consomé, un menudo en Taquitos Meni? No solo eso, también tenemos burritos y desayunos Taquitos Meni en la avenida Río San Pedro y calle Cuarta Norte en Taquitos Meni. Todos los días tenemos algo diferente. Pregunta por nuestros platillos del mediodía. Taquitos Meni. Sí, ahí mismo, pero enfrente, mejor, más sabroso y mejor atención. Simón Limón. Simón Limón. Restaurant. Calle Central y Avenida Quinta Sur. Simón Limón. Desayunos, tacos, torta, riquísimo, algo diferente. Simón Limón. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es acostarse sin haber cenado. Simón Limón. Prueba las ricas gorditas y los sensacionales burritos montados. Simón Limón. 639-132-6375. 639-132-6385. Frutería Cuauhtémoc. La única, la original, la que le ha servido por más de 35 años con amabilidad. Tenemos frutas y verduras frescas a diario. Le ofrecemos la gran variedad en lonches deliciosos, de delicias, con todo el sabor cuauhtémense. Frutería Cuauhtémoc, donde le atienden las chicas, no tan chicas. Frutería Cuauhtémoc. Amigo nogalero, maximice los rendimientos y calidad de su cosecha en su huerta. La fertilización con Novatec 45 como fuente de nitrógeno que estabiliza la disponibilidad de nitrógeno, reduciendo la pérdida de este y sin dañar los microorganismos de su suelo. Compos, fertilizantes y su línea Novatec son sinónimos de calidad. No se deje engañar. Lo atendemos en Insecticidad y Servicios de Chihuahua, ahí donde todos somos ingenieros y todas son señales. Multimateriales Gama, toda una gama de materiales para su construcción. Seguimos distribuyendo las mejores marcas con excelente precio y un gran surtido de herramientas manuales y eléctricas, materiales de construcción o remodelación. Llámenos. Aceptamos pagos con tarjeta bancaria, sin comisión, servicio a domicilio a toda la región. Estamos para servirle como se merece en Colonia Terrazas. 639-473-0833 y 639-165-1453. Alco deportivo y top deportivo, continuamos aquí con nuestro amigo Jorge Nieves, director deportivo del equipo de dorados de Chihuahua. Oye, Jorge, pues aquí la gente ya está echando porras al proyecto. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que estemos, yo creo que mientras sea béisbol estamos todos todos contentos. Todos contentos. Y además también ya si nos metemos un poquito más al tema de lo que le vamos a dejar a los que ahí vienen que son los niños, poderle dar así como esa motivación de que puedes vivir de esto. Expectativas, Michelle, de decirles, miren, si se puede y aquí hay, ya no vas a tener que dejar tu ciudad. Exacto, claro. No te vas a tener que ir, sí, por supuesto. Esperemos que sea un proyecto a largo plazo. El proyecto es a largo plazo. Mira, la gran diferencia con los proyectos que han llegado anteriormente a Liga Mexicana es generalmente han sido equipos de gobierno disfrazados que son de un empresario y son de gobierno. En esta ocasión estamos hablando de algunos nombres de los empresarios más fuertes del estado de Chihuahua, sin decir nombres, Al Super, Bafar, Mexbet, todos ellos en conjunto hacen esta inversión. Al decir estos nombres también se darán cuenta que es gente que no le gusta perder, que es gente que es competitiva, que es ganadora, que le gusta invertirle a sus proyectos y creo que ese es el ingrediente que va a ser distinto esta ocasión en Chihuahua. Ahora, la inversión, la Liga Mexicana vuelve a lo mismo, se ha transformado totalmente y de dos años para acá es muy competitiva, el número de rating se acerca al fútbol, el número de ingresos a estadios es superior al fútbol, entonces la Liga se ha vuelto cara al adquirir una franquicia, entonces el invertir en este tema lo que te da seguridad y garantía como aficionado es, pues van a cuidar su inversión y qué mejor cuidándola que haciendo que esto dure mucho tiempo. Lo platicamos un día, tú y yo ya hace algún tiempo que a nadie le gusta gastar su dinero y a nadie le gusta perder ni a las canicas, ¿verdad? Así es, menos a mí. Y menos yo. Oye, dice aquí, Jorge, ¿qué opinión tienen de los peloteros del estatal que están probando suerte en Liga Mexicana con dorados? ¿Qué posibilidades tienen? Yo supe, antes de que te cuentes, Cacher de Madera, Luis Bojorquez. Luis Bojorquez, lo han visto muy bien. ¿Ah, sí? Sinceramente. A ver, estoy en Delicias para tener cuidado con lo que digo, pero es lo que yo pienso, ¿sí? Sí, a mi gusto, junto con el Cacher de Delicias para no decir a hombres, Luis Bojorquez es el mejor Cacher de la Liga, junto con el Cacher de Delicias, ¿sí? Ok. Y la verdad es que Luis ha demostrado que está a la altura para competir por un lugar. Ahora, las cosas van a ser fáciles. No, acabo de mostrarte que a nuestro Cacher, quien se vislumbra como titular el Fitch, le acaban de dar el guante de oro por la temporada de invierno. Es ese tipo de jugadores que está llegando a Chihuahua. Sí. Entonces, eso por un lado. Otros jugadores del estatal que están incorporados, estamos tratando de que Adrián Saucedo nuestro novato despegue, Mario Cabrera, sabemos que tiene toda la capacidad de jugar Liga Mexicana. Él no vino al estatal no porque no tuviera un equipo de Liga Mexicana, sino que era atractivo por unos temas personales que tenía en Chihuahua. la sorpresa más grata, yo creo que sí lo es porque todos están impresionados, es Jesús Loya, el profesional chihuahuense. Ese es todo un tema. Jesús tiene 30 años, o sea, no es un jugador acabado. Jesús dejó Liga Mexicana siendo titular su último año y bateando 280 y tantos. Jesús Loya no llegó a un arreglo con Durango hace año y medio y se fue a jugar Liga Independiente Estados Unidos y ahora que lo vemos en el campo es donde dices, va a estar en el estatal o va a estar en la mexicana. Bien. Entonces, los muchachos están poniéndole ganas. Esto al final de cuentas el Spring Training para lo que sirve es ayudarlos a ponerse a tono y ya será decisión del coach que sea lo mejor para el equipo de Liga Mexicana y después será decisión de nosotros que es lo mejor para el proyecto porque parte del proyecto también son los dorados del estatal. Totalmente de acuerdo. Aquí nos pregunta la gente pero yo creo que esto nos preguntan sobre lo de Trevor Bauer pues yo creo que es algo de la franquicia de Diablos Rojos y él lo anunció esto lo platicábamos ahorita en corte viene a lanzarle a Yankees este próximo domingo. Lo que él escribió en su Twitter era vengo y lanzo a Yankees tengo dos o tres salidas cinco aperturas, ¿no? tres más esas, cuatro, no sé salidas para tomarlo como nos preguntan que si como mi preparación que si va a ser transitorio su tiempo aquí la verdad es que desconocemos totalmente eso. El de Bauer. Sí, yo desconozco. Yo lo desconozco también creo que su Twitter es claro pero yo también creo que si no tiene oferta de grandes ligas si entra alguien fuerte y le dice que dónde. Ahí hay dinero. Sí, eso sí y quieren romper esa sequía también pienso. Oye Jorge, antes de irnos ¿o te quieres quedar más tiempo? No, yo me quedo con el tiempo que quieras nada más antes de que más tiempo está Pedro que es de aquí de Delicias el bad boy no sé si viste por ahí algunas notas Pedro el panadero Sí, claro que es el bad boy y ayer lo conocí se lo disputan entre Santa Bárbara y Delicias Bueno, ¿y un saludo o qué? Bueno, saludemos a Pedro que es fan de tu programa Saludos Dice acá Buenas tardes ¿Jugadores que salgan de Dorados Liga Mexicana van a poder jugar en otras zonas o para Dorados Estatal? Ojo Ahí la Liga Estatal puso una regla lo propuso y Dorados del Estatal lo aceptó sin ningún problema Todos aquellos jugadores que no pertenezcan a Dorados del Estatal y que no queden se van a sortear mediante un draft en toda la Liga Estatal Ejemplo Si Mario Cabrera no queda en el equipo Mario Cabrera no se sortea porque ya juega con Dorados Igual Insunza Igual Facundo Igual Saucedo Igual Jesús Loya Pero fuera de ahí los que no Efreniávez Granberry los que no queden en el equipo salen salen a un draft salen a un draft y los equipos de la Liga Estatal van a poder alimentarse de ahí Ok Algo que se tocó como regla en la Liga Estatal Fue una propuesta y nosotros tuvimos toda la disponibilidad Entiendo que a veces hay dudas sobre si esto se va a aprovechar o no que se aproveche pero para todos nos decían oigan y si a mí me prestan un pitcher y esa semana voy contra Dorados del Estatal y me lo quieren quitar bueno no somos tan ¿Cómo lo digo? Ya aquí es de palabra y deja tú eso yo no tengo ningún problema en la junta les dije pues establezcanlo como regla si esa semana le toca bla 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 que no suba al equipo de Liga Mexicana nada más sean conscientes que es un negocio privado y que tampoco vamos a entregar todo porque a Dorados de Liga Mexicana le vaya mal para tener una buena relación abajo pero pero están trabajando con una institución que es seria de verdad enséñanos las fotos antes de irte quiero que la gente vea y ya para irnos a nuestro último corte no se asusten ya el tema de el tema del pasto se va muy 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 pronto ya lo difícil como decía Michelle era poner el terreno en condiciones para subir el pasto y algo así se ve a ver toma tengo un teléfono muy jodido a ver ahí como que le hacemos zoom si si puedes observar ya están instaladas las protecciones ya no hay luces ya está aplanado nada más para tirar el campo perdón el pasto y y pues avanzando ok lo que se alcanza a ver ahí gente que nos escucha que está viendo estas imágenes es que ya está pintado el tema de el terreno ya está listo ya está listo eso se hace rápido las pantallas llegan hoy las pantallas llegan ya en la semana lo que sí están ya son las estructuras ya está todo el acondicionamiento técnico que necesitan para las pantallas tal cual era el plan las pantallas están en fabricación llegan en la semana se instalan en dos y para el día inaugural están dos pantallas Jorge agradecerte esta entrevista muchas gracias los micrófonos de palco deportivo de top deportivo siempre abiertos para cualquier tipo de información sobre liga mexicana sobre lo que se viene que para mí es totalmente un boom el regreso de liga mexicana aquí a Dorados de Chihuahua muchas gracias Michelle y yo bien contento de estar aquí ojalá nos podamos llevar algo más de delicias esperemos que nos dé el sí laboral rápido y nosotros encantados de que me recibas aquí en palco deportivo nos han hecho sentir muy cómodos vamos a corte estamos en el top deportivo y palco deportivo corte y volvemos Neuma Energy te ofrece una estación de servicio con el mejor precio en gasolina y diésel además contamos con equipo especializado para el traslado del combustible hasta tu negocio visítanos aquí en delicias en avenida río chubiscar norte cuatrocientos cuatro y en Chihuahua capital nos ubicamos en calle Colón número ciento diez colonia centro teléfono seis treinta y nueve ciento seis noventa y ocho noventa y nueve portadora Neuma Energy Prodiet descubre las tres razones para probar Prodiet mayor salud digestiva mantente activo en avenida Plutarco Elías Calles Oriente mil ciento cuatro interior del complejo mercantil agrícola seis treinta y nueve cuatro setenta y dos treinta noventa y tres si mencionas este anuncio te hacemos un descuento Prodiet el mejor sabor es Prodiet 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 en flautas y flautas ya tenemos bistec a la mexicana y el bistec ranchero donde en flautas y flautas también el caldo de res ya probaste las tortas las tortas de pierna en flautas y flautas esperamos hay una gama de productos para que comas y disfrutes el rico sabor y el rico sazón de flautas y flautas y no se te pase a probar las gorditas rojas en flautas y flautas las tortas lala son de pierna ya nos conoces flautas y flautas Porquer Buffet el estilo diferente de preparar la carne de puerco Porquer Buffet también tenemos desayunos de 8 de la mañana a 12 del mediodía Porquer Buffet estamos frente a la roca en frente del tractorcito por la avenida nuestra gente lo más rico y sabroso en delicias Porquer Buffet atácate Matías abierto de lunes a domingo Porquer Buffet en la mañana el desayuno y por la tarde la rica comida de puerco Porquer Buffet por solo 169 pesos y comen lo que quieres Porquer Buffet Barbacoa La Placa en delicias ahora en el sector norte Barbacoa La Placa estamos en la Plaza Mataza Barbacoa La Placa la rica barbacoa de pecho de cabeza y mixta también el consomé y además los taquitos de filete y las tortas de filete con queso gratinado o bien con champiñones Barbacoa La Placa ahora en el sector norte en la Plaza Mataza frente a la Cruz Roja Barbacoa La Placa si te gusta tener momentos inolvidables con tu familia escucha esto cervecería 19 todo el mismo precio para que te sea leve con los amigos o la familia después de un día en la oficina rica comida buenas bebidas paga poco disfruta más paga poco disfruta más cervecería es una vaca contenta mi vaca lechera la leche pura y entera mi vaca lechera algo desalimenta mi vaca lechera produce y produce aunque ella no quiera tenemos todo lo que necesita para su estable ganado alimentos balanceados de primera calidad algo desalimenta muy bien el ganado y en la comprimenta como he progresado el mejor el más rico y sabroso queso queso los pinos el queso tipo cheddar queso los pinos productos lácteos los pinos en la tienda grande chica o mediana el sabor está en queso los pinos una quesadilla sin queso de los pinos es como un beso sin abrazo queso los pinos 621-475-0647 ventas arroba lácteos los pinos y nos vamos hasta el western ya mami mi momu mami mi momu vaca tan inteligente tengo yo cuando le doy su alimento sigue la marca alco de esa dice mami mi momu oh si está feliz mucha leche ya me dio mami mi momu mami mi momu alco de esa el mejor cubrimos todo el papelería y centro de copiado paper zone nuevo local en prolongación avenida río san pedro sur número 3 en la diagonal de ahorrera manda tus trabajos o pedidos al 639-106-1551 y solo pasa a recogerlos aceptamos pagos con tarjeta y facturamos horario ocurrido de 7 y media de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 7 de la tarde los sábados papelería y centro de copiado paper de los santos restaurant no esperes más ven y disfruta del sazón de de los santos restaurant y de la buena música acompañado de amigos celebra tu cumpleaños si llegas acompañado de 5 o más amigos tu desayuno buffet es gratis de 8 de la mañana a 1 de la tarde la más rica birria solo los sábados y domingos en de los santos restaurant calle tercera poniente interior estacionamiento soriana mercado de los santos restaurant buen gusto se le antoja una rica barbacoa una birria un consomé un menudo en taquitos meni no solo eso también tenemos burritos y desayunos taquitos meni en la avenida río san pedro y calle cuarta norte en taquitos meni se nos acabó el saldo se nos acabó el saldo en el top deportivo pero continuamos aquí a través de la lupa 98.9 para sacar la chamba le mandamos un saludo a Richie si está ahí en sintonía con nosotros oigan bastantes mensajitos gracias gracias a la gente que se reporta dice las mejores vibras en este regreso a liga mexicana bien por dorados del estado a ver si ahora si forman un equipo peleador que se quite la mala fama que tiene el equipo desde los 70 sí totalmente de acuerdo pero yo creo que aquí Jorge el director deportivo lo dejó bastante claro en cuál es la postura en cómo se viene este proyecto oigan y bastante interesante lo que nos platicaba sobre los 20 extranjeros nosotros ya lo habíamos platicado anteriormente que ahorita es nueva regla para este 2024 lo de los 20 extranjeros y andábamos así como que sacándole la garra poco a los equipos que que están que tienen ahorita en su spring training a más de 30 de 30 peloteros extranjeros la verdad que nos hacía mucho ruido porque yo creo que no hay que dejar de pensar que la liga se llama liga mexicana de béisbol pero en este caso pues ya Jorge lo deja totalmente clarísimo que ahorita hay 15 extranjeros con el equipo haciendo pretemporada se pueden quedar más se pueden quedar menos eso va a ser ya va a ir siendo cuestión cuestión totalmente de tiempo a la gente que también nos mandó mensajito por el número del top deportivo saludos yo creo que si contestamos ya estas preguntas lo de lo que nos preguntaba aquí Jorge Moreno lo que nos preguntó Santiago Martínez le mandamos ya un saludo ahí a toda esa gente que se reportó con nosotros oigan pues bueno para este próximo sábado y domingo en punto de las 7 de la tarde el día sábado recibiendo a zaraperos de saltillo y para el día domingo yo pensé que el juego iba a estar programado para las 5 de la tarde pero ahí ya lo dejan claro que va a ser a las 6 boletos creo que muy accesibles basta sí oigan pues yo me dice acá Felipe no no es cierto pues yo yo ventaneé al equipo de indios que aunque sea indios y charros que aunque seas tú que yo a lo mejor el boleto no es caro hablarlo en 150 200 pesos pero pues aquí el chiste son juegos de pretemporada y el chiste es que la afición se pues le agarre amorcito a lo que es liga mexicana unos precios totalmente accesibles la butaca va a estar en en 50 pesitos y lo que se conoce como numerado en 80 pesos y eso sí ya nada más que nos pasen la información totalmente completa sobre el tema de los bonos de la gente que ya adquirió su bono cómo estaría haciendo ese procedimiento de si hay que comprar otro boleto y ya saber si vas a apartar tu asiento sí o no eso es en cuanto a lo de la liga mexicana si hay más preguntas con mucho gusto las contestamos aquí háganoslo saber ya sea en el facebook de palco deportivo o también los leemos en el 639 123 2595 oigan rápidamente quiero tocar el tema del día de ayer del campeonato regional que después de esta junta esta rueda de prensa en cabildo no hay corte esta rueda de prensa en cabildo que tuvimos para la presentación de dorados de chihuahua pues ya de ahí a comer rapidito y nos fuimos a la reunión del campeonato regional para definir esta jornada número 4 cómo se estaría jugando por estos juegos de pretemporada que existen ahorita ya de liga mexicana que la postura y si quiero dejarlo claro me parece que todos ayuntamiento de delicias escuela de béisbol de delicias yo creo que todos sobre todo comité comité saúl márquez yo creo que todos estamos en la misma sintonía de estar agradecidos con lo de liga mexicana y que eso no y que eso no no digo no es cuestión de pelea ni mucho menos así es las gradas desmontables en 50 y la butaca en 80 me equivoqué ahí yo dije butaca 50 ok oigan este pues ayer que se lleva a cabo esta reunión para definir cómo se van a estar jugando hay todavía así como hubo ahí un poco de polémica fíjense y eso que yo hasta dije como que ah caray se están enojando un poco y ya después que estábamos en la en la comidita las chuletas decían hombre micha esto no es nada si ahorita se guardan muchas cosas porque ya hay una mujer en la junta pero si no estuvieras nos hacemos de palabras suaves y yo válgame bueno es parte de de esta de lo del base es parte del base del juego de la adrenalina que se lleva a cabo en ese momento le voy a decir cómo quedaron definidos para este próximo fin de semana el día viernes si tenemos béisbol y hasta donde tengo entendido nada más que nos confirme aquí nuestro compañero Richi que está en sintonía vamos a estar transmitiendo este juego de cerveceros de mioki recibiendo al equipo de vaqueros de saucillo el día viernes en punto de las 7.30 de la tarde en el parque general Pedro Mioki ojo ya pues con el tema del alumbrado con el tema del alumbrado para poderlo estrenar para poder estrenar este tema del alumbrado que nos platicaban que las luces quedaron muy suaves que se ve muy muy bien y este juego se va a llevar a cabo el día viernes programado para el día domingo 24 de marzo de ahí le voy a dar a conocer la jornada para el sábado talentos de saucillo va a estar jugando contra mineros de naika en naika en punto de las 2.30 de la tarde escuela de béisbol delicias tenía aquí este juego que estaba como que entre 3 y 2 por la cuestión del juego de pretemporada que va a haber en el gran estadio delicias y no sabían estaban así como que dudando pero elías garcía la verdad es que con la mejor disposición lo dijo ahí en junta pues porque no jugamos en mioki también el sábado taquilla tuya toda la cosa en mioki en punto de las 7 de la tarde quedó este juego para el sábado tapacolmes de rosales va a estar recibiendo al equipo de ayuntamiento delicias a las 12 a las 12 si a las 12 o a las 2 bueno aquí me queda duda con este horario ahorita se lo voy a conocer vaqueros de saucillo va a estar jugando en el chale carrasco recibiendo academia de talentos en punto de las 7 30 de la tarde y para cerrar la jornada del día domingo ayuntamiento de delicias recibe a mineros de naika a las 11 de la mañana talentos ausillo juega a las 12 de mediodía contra tapacolmes de rosales y escuela de béisbol delicias a las 7 de la tarde pero este juego también para el día viernes oigan pues ahí lo que causó un poquito más de ruido fue lo de talentos ausillo contra mineros de naika este juego que estaba programado para el sábado talentos ausillo recibiendo como recibiendo jugando como locales y pues la postura es que no yo por qué voy a jugar así es entonces si van a estar ahí los micrófonos de grupo radiza para el día viernes oigan pues la postura de talentos ausillo y de mineros de naika la verdad es que nada accesible es ninguno de los dos equipos voy a mandarle un saludo a los dos representantes porque con los dos nos llevamos bien pero hay que decirlo vamos a ir rápidamente a otro corte y regreso y les cuento este tema de pues que nadie quiere ceder estamos ahí como que en 3 y 2 continuamos en palco deportivo vamos a corte y volvemos simón limón simón limón restaurante calle central y avenida quinta sur simón limón desayunos tacos torta riquísimo algo diferente simón limón que triste es amar sin ser amado pero más triste es acostarse sin haber cenado simón limón prueba las ricas gorditas y los sensacionales burritos montados simón limón 639 132 63 75 639 132 63 85 frutería cuauhtémoc la única la original la que le ha servido por más de 35 años con amabilidad tenemos frutas y verduras frescas a diario le ofrecemos la gran variedad en lonches deliciosos de delicias con todo el sabor cuauhtémense frutería cuauhtémoc donde le atienden las chicas no tan chicas frutería cuauhtémoc amigo novelero maximice los rendimientos y calidad de su cosecha en su huerta la fertilización con Novatec 45 como fuente de nitrógeno que estabiliza la disponibilidad de nitrógeno reduciendo la pérdida de este y sin dañar los microorganismos de su suelo compost, fertilizantes y surina Novatec son sinónimo de calidad no se deje engañar lo atendemos en Insecticidad y Sevilla de Chihuahua ahí donde todos somos ingenieros y todas son multimateriales toda una gama de materiales para su construcción seguimos distribuyendo las mejores marcas con excelente precio y un gran surtido de herramientas manuales y eléctricas materiales de construcción o remodelación llámenos aceptamos pagos con tarjeta bancaria sin comisión servicio domicilio a toda la región estamos para servirle como se merece en Colonia Terrazas 639-473-0833 y 639-165-1453 multimateriales gama transformando el desierto pues donde más portadora Neuma Energy te ofrece una estación de servicio con el mejor precio en gasolina y diésel además contamos con equipo especializado para el traslado del combustible hasta tu negocio visítanos aquí en delicias en avenida rio chubiscar norte 404 y en Chihuahua capital nos ubicamos en calle Colón número 110 Colonia Centro teléfono 639-106-9899 portadora Neuma Energy ProDiet descubre las tres razones para probar ProDiet mayor salud digestiva mantente activo en avenida Plutarco Elías Calles Oriente 1104 interior del complejo mercantil agrícola 639-472-3093 si mencionas este anuncio te hacemos un descuento ProDiet el mejor sabor es ProDiet 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 aglomerado madera chapas todo lo que necesite para hacer realidad cualquier cambio con gusto le atendemos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6 y media los sábados de 8 a 1 y media a sus órdenes en avenida Septima Poniente 609 y sucursal en calle Central Sur 507 proveedora de maderas de delicias una empresa en flautas y flautas ya tenemos bistec a la mexicana y el bistec ranchero donde en flautas y flautas también el caldo de res ya probaste las tortas las tortas de pierna en flautas y flautas te esperamos hay una gama de productos para que comas y disfrutes el rico sabor y el rico sazón de flautas y flautas y no se te pase probar las gorditas rojas en flautas y flautas las tortas lala son de pierna ya nos conoces flautas y flautas Porker Buffet el estilo diferente de preparar la carne de puerco Porker Buffet también tenemos desayunos de 8 de la mañana a 12 del mediodía Porker Buffet estamos frente a la roca enfrente del tractorcito por la avenida nuestra gente lo más rico y sabroso en delicias Porker Buffet atácate Matías abierto de lunes a domingo Porker Buffet en la mañana el desayuno y por la tarde la rica comida de puerco porque en Porker Buffet por solo 169 pesos comen lo que quieres porque Barbacoa La Placa en delicias ahora en el sector norte Barbacoa La Placa estamos en la Plaza Mataza Barbacoa La Placa la rica barbacoa de pecho de cabeza y mixta también el consomé y además los taquitos de filete y las tortas de filete con queso gratinado o bien con champiñones Barbacoa La Placa Estamos aquí en Palco Deportivo oigan una información aquí rápido que nos hace llegar Jorge Nieves el director deportivo de Dorados de Chihuahua el día de mañana el equipo de Dorados de Chihuahua Liga Mexicana va a estar entrenando en Saucillo va a estar entrenando en Saucillo en el Chale Carrasco en punto de las 6 de la tarde a puerta abierta así que ya sabe si usted quiere asistir ahí está el horario de mañana a las 6 de la tarde aquí en el gran estadio de Alicia se están entrenando me platicaban que como a las 9 de la mañana más o menos pasaditas y que a las 11 hay un juego de interés cuadras unas 3 entradas más o menos entonces ahí está la invitación si usted no se levanta temprano mañana Dorados en Saucillo a las 6 de la tarde a puerta abierta oigan me ponen aquí en un mensajito no los exhibas a los de la Junta del Comité ni modo les tocó no, no es exhibir es contarlo es para que ustedes estén más en nuestro entorno que sepan cómo es cómo es la cosa oigan este juego de talento Saucillo contra Mineros de Naica nada más si quiero tocarlo aquí rapidito muchos saludos saludos al tío Chiquilín que está aquí en sintonía hay que mandarme esos detalles ese detallito que tenemos pendiente no te hagas oigan pues talento Saucillo recibe recibía el día sábado a Mineros de Naica talento Saucillo dice oye Vaqueros Vaqueros juega en el Chale Carrasco a las 7.30 yo no tengo la posibilidad de jugar más temprano porque el estadio lo tengo que entregar mínimo una hora y media y a mí quién me asegura que si iniciamos a las 2, 2.30 o a la 1 de la tarde pues quién me asegura que sí lo vamos a terminar entonces lo quiero cambiar para el viernes y Naica contundente firme le dice yo no juego en viernes porque a mí los jugadores me llegan el viernes a las 10.30 de la noche y aquí en el rol de juegos dice sábado y domingo te lo cambio para el sábado pero jugando en Naica te lo cambio para el domingo pues ahí en Dimes y Diretes la verdad es que fue el primer juego fue el primer juego que se tocó al tema por el calendario no se llegaba a un acuerdo ya después Saúl Márquez la verdad es que sí ya se comenzó a desesperar un poco y con justa razón porque ninguno de los dos tenía accesibilidad a nada Mineros de Naica daba la opción de jugar en Naica dando taquilla y después regresar regresar la visita o sea que cuando se fuera a jugar en Naica pues se jugaba en Saucillo y normal únicamente cambiar pero Saucillo muy firme la verdad es que no y no sí quiero mencionar que en tema de convocatoria dice que se puede jugar en día viernes si el equipo local tiene algún caso extraordinario que se tenga que cambiar de día ahí se tuvo que pienso yo que talentos a lo mejor sí tenía la razón por ser un caso extraordinario pero también creo que no estaban en la mejor postura de cambiar al final bueno pues va a quedar queda para Naica este próximo sábado taquilla van a jugar como locales talentos Saucillo y este juego pues estaría regresando oigan se nos terminó el tiempo ya nos vamos el día de mañana ya va a estar aquí con nosotros nuestro compañero amigo y colega Richi Morales para que ustedes no lo extrañen y el día de mañana comentarles que también nos escuchamos a través de Top Deportivo Flamingo 93.7 también a las 7 de la tarde y 9 de la mañana yo soy Michelle Arias nos sintonizamos mañana misma hora misma frecuencia yo soy Michelle